Y en La Paz, el jueves, 54 personas murieron en todo el país. Bueno, también en el informe nacional por COVID-19, los médicos advierten que la mayor incidencia de estos casos se registra en el próximo mes. Ayer fue un golpe muy fuerte a toda la ciudadanía. 54 colegas, bueno, personas fallecieron, profesionales también, por supuesto, en el país. Y eso tiene una implicación muy fuerte que no podemos dejar de lado. Nosotros cuando se queda sin el sostén familiar, emocional, sin el papá, la mamá en la casa. El mayor número de personas contagiadas se espera para los primeros días de febrero. Por esta razón, los médicos piden a la población mantener las medidas de bioseguridad. No hay otra alternativa que no sea entender, que si yo quiero evitar ver a mi familia, ponerle en riesgo y ver fallecimientos, yo debo cuidarme a mí y cuidar a través de mi esfuerzo, a quienes son mi entorno, para evitar ver tragedias en el núcleo familiar. Esta recomendación, con el mayor cariño y respeto, ayúdenos porque el sistema tiene muchas carencias enormes que todavía va a costar trabajo mejorar. Y aunque el panorama es desalentador, los médicos de La Paz esperan el mayor repunte de casos COVID, de la segunda ola, con más esperanza, porque el diálogo con autoridades del Ministerio de Salud va por buen camino para tener mayor cantidad de ítems para el personal médico e insumos que permitan combatir mejor la pandemia del coronavirus. El lunes esperan conocer las conclusiones de estas negociaciones.